Un futbolista con talento, apasionado, inspirador y un modelo de calendario. ¿Cuántos echamos de menos a David Ginola? Durante 20 años nos cautivó con su estilo francés, sus atractivos regates, su toque de seda y su aún más sedoso cabello. Y es que Ginola fue uno de los jugadores más populares de la década de los 90. El francés se convirtió en uno de los jugadores más elegantes de la historia. Hacía cosas impensables para el resto y si tenía el día, podía ser el más determinante. Por otro lado, Ginola se convirtió en un auténtico sex symbol y es que fue uno de los primeros jugadores en ser imagen publicitaria. Pero si piensas que es perfecto, te estás equivocando. Y es que David tiene una gran mancha en su carrera que todavía no han perdonado en Francia. Relájate, porque hoy vamos a conocer a David Ginola, el magnífico. David Ginola nació en la ciudad francesa de Gassin en 1967. Desde pequeño ya le gustaba el fútbol, así que tras formarse como futbolista en distintos clubes locales a la edad de 18 años y en verano del 85, el joven Ginola fichaba por el Sporting de Toulon, de la primera división francesa. Allí, bajo las órdenes del entrenador Roland Curvis, se ganaría rápidamente un puesto en el once. A pesar de su juventud, David tenía algo que ninguno de sus compañeros poseía, elegancia. Allí permaneció tres temporadas, donde lucharon por no descender la mayoría de ellas. David quería seguir creciendo como jugador y esto hizo que en verano del 88, fichara por el Racing de París. Esa temporada el empresario Jean-Luc Lagarde se propuso lanzar el equipo a base de talonario, tras fichar al talentoso Ginola, donde se juntaría con el mítico Enzo Francescoli. En su primera temporada Ginola se convirtió en la estrella del equipo, pero los resultados no les acompañaron, lucharon por no descender. Pero si a nivel colectivo en la primera temporada no fueron buenos, todavía serían peores en la segunda, ya que pese a la lluvia de nombres que tenía el equipo, descendieron a segunda división. Tras esa mala temporada, Ginola tuvo varias ofertas, pero decidió marcharse al Prestoys. Con los del oeste de Francia permaneció tras dos temporadas, temporadas en las que se salió. Su técnica y elegancia subieron un peldañito más, y eso hizo que tras esos dos grandes cursos, el Paris Saint-Germain decidiera ficharlo. Llegó a París en enero del 92, y rápidamente con su estilo de juego técnico y elegante, se convirtió en uno de los favoritos de la afición parisina. Y es que junto a George Weah, formaría una de las parejas más temibles de Europa. David permaneció cuatro temporadas en París, pero esas fueron increíbles, su juego cautivó al mundo entero. Y es que a nivel nacional, tres copas francesas y una liga, demostraron que durante su estancia en el club, era el equipo que mandaba en Francia. Pero lo que realmente le labró la fama a nivel europeo, fueron sus grandes actuaciones a nivel continental. Pese a que no conquistaron ningún título, el equipo siempre daba la cara, e hicieron actuaciones memorables, como la remontada en la UEFA al Real Madrid en los últimos minutos, o la gran gesta de la 94-95, donde llegaron a semifinales de la Liga de Campeones, derrotando al Barcelona. Queda claro que durante sus cuatro temporadas en París, Genoa disfrutó de ser uno de los jugadores más codiciados del mercado. Aparte de jugar bien y bonito, marcaba goles. En la 93-94 anotó la fiolera de 18 tantos, y eso hizo que grandes equipos como el Real Madrid, se interesaran por su fichaje. Sin duda, el francés estaba viviendo sus años más dulces, pero si no conoces su historia, te explicaré que el guaperas de David, tiene una gran mancha en su historial. Esto ocurriría entre medio de su éxito a nivel de clubes con el PSG, y es que ocurrió con la selección francesa. El bueno de Genoa tan solo había jugado dos partidos con la selección gala, una selección que gracias a su juego, le había dado una oportunidad. Selección, por cierto, repleta de grandes jugadores, como Eric Cantona y Jean-Pierre Papel. Francia, que venía del desastre absoluto de no haber jugado el Mundial del 90, los galos dependían de ellos mismos en la última jornada, y jugaban en el Parque de los Príncipes, ante Bulgaria. Cantona hacía más llano el camino si cabe, marcando el 1-0 a pase de Papel, aunque antes de llegar al descanso, los incansables búlgaros empataban para dejar las espadas en todo lo alto. Llegados al minuto 89, había una falta a favor de los Blues, junto al córner búlgaro. Allí la sacó Guerin en corto para Genoa, y cualquier otro jugador se iría al córner para perder tiempo, pero David no hizo eso. Puso un centro nefasto, donde un defensa búlgaro, que en una transición de cuatro toques, cruza todo el campo, para que Kostadinov, que venía de marcar el primero, fusile a Lama en el minuto 90. Francia 1, Bulgaria 2. Francia se queda fuera del Mundial, a falta de dos segundos. Tras ese partido, el país entero se volcó contra Genoa, se convirtió en el centro de las críticas, y es que para muchos, fue culpa suya. Genoa ya no volvió a contar para la selección francesa, ya que tan solo jugaría cuatro partidos más, y todos amistosos. Pero volviendo a nivel de club, las cosas le iban muy diferente, tanto que en verano del 95, y tras esas cuatro grandes temporadas en París, grandes equipos de toda Europa preguntaron por él, entre ellos el Barcelona, pero finalmente tiraría para la liga inglesa, fichando por el Newcastle de Kevin Keegan. Tras el pago de 2,5 millones de libras, el centrocampista formaría parte del equipo apodado como The Entertainers, y es que a la edad de 28 años, Genoa demostró que era el mismo jugador de la liga francesa. En su primera temporada hizo una gran actuación, y fue clave para lograr la escandalosa racha de encadenar 18 partidos consecutivos ganando. Ese año, en Navidad, el Newcastle era líder, a 12 puntos del Manchester United, y a la caza del título de liga, pero esa temporada, los sueños de las hurracas se vieron frustrados. Finalmente perdieron los dos enfrentamientos ante el Manchester, y tras bajar el ritmo, terminaron perdiendo la liga. Tras esa temporada, el francés permanecería una más con el Newcastle, Keegan dejaría el equipo en enero, y a partir de ahí, Genoa bajó su nivel, y es que fichó con las hurracas por Keegan, y esa destitución hizo que en verano del 97, Genoa cambiara de aires, fichando por el Tottenham. Allí pasaría a formar parte del folclore londinense, y con su juego, ayudó a evitar el descenso a los Spurs en el 98, y ganó la Copa de la Liga al año siguiente. Genoa jugó su mejor fútbol bajo las órdenes de George Graham, y muchos se sorprendieron, ya que el entrenador era muy defensivo, y Genoa era un jugador muy espontáneo, un media punta que se tomaba las libertades que él quería, se colocaba donde le apetecía, y defendía lo que podía. Pero durante sus tres temporadas con los Spurs, se saldría, anotaba golazos, y todo esto le llevó a ser nombrado como el mejor jugador de la liga. Aparte de eso, el francés se estaba labrando un nombre en el mundo publicitario, donde se convirtió en la imagen de L'Oreal, con el eslogan, porque yo lo valgo. Tras tres magníficas temporadas con los Spurs, fue una gran sorpresa verse en la lista de transferibles. Genoa no quería irse, pero al tener 33 años, el club decidió venderlo. Esto hizo que en verano del 2000, recalaran las filas de la Stonvilla, pero Genoa dijo que le rompió el corazón dejar a los Spurs, y que su pasión por el fútbol, se había visto afectada. ¿Te sientes cómodo aquí? Podemos olvidar la pregunta. Allí bajó mucho el rendimiento, tuvo problemas, y esto hizo que en febrero del 2002, se marchara a Leverton. Pero allí ocurriría más de lo mismo, Genoa no estaba cómodo, y tras jugar cinco partidos, en 2002, y a la edad de 35 años, el francés decidió colgar las botas. Esta ha sido la carrera de David Genoa, uno de los jugadores más vistosos de la historia.